Un momento, Groce. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos aquí a Calli? Tío, a ver que el micro más guapo, ¿no? Tenemos a Calli. ¿Qué dices? Que tenemos a Calli. Realizador, cambia la cámara. ¡Aquí, a Calli! ¡CALLI! Muchas gracias. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Por jugar a Ganondorf. Me has alegrado la tarde. Estaba siendo muy aburrido. Estaba siendo muy aburrido ver a Lucina. Lo siento, Iván. Si me estás escuchando, te quiero también. A ver. Me has dado la alegría. Me estabas aburriendo con Snake. Lo siento. Oye, es un buen simulador de Call of Duty. Lo invito. Pero es que, a ver, venía... Me has dado la vida con Ganondorf. Para dejarlo claro, ¿vale? Venía de jugar con Hasco. Me ha hecho un 3-0 muy clean. GG para Hasco. Y he dicho, mira, otra Lucina. Que además también juega así estilo defensivo, ¿no? Me ha ganado la primera con Snake. Y he dicho, oye, voy a perder, ¿no? Al menos pierdo haciendo ruido. Dios. Pero es que creemos que si hubieses mantenido a Ganondorf, te llevas a Iván. No, pero es que mi intención no era... No era ganar. Era desfasar. Pero ya era la humillación. O sea, que estabas... Después de cada ataque, te pones a hacer putos Towns. Ponte los calcos para escuchar Grosse, por favor. Pero una cosa, a ver. No hacía los Towns para vacilarle. Era que tú tiras Towns y la gente se acerca. Así que tú tiras Towns y se acerca. No, no, no. Es que iba a ser que ya juega diferente. Estabas tirando Towns y te estabas lanzando first desde el aire por si acaso. Pero no sé, no me... Calle, ahora me oyes. Ahora me oyes. Ahora oigo a alguien. A Grosse, a Grosse. ¿Quién es Grosse? Soy. Un tío muy bueno. Un tío, vale. Dime, Dios. Tío, en serio. Ganondorf me ha gustado mucho el pick. El dragón, si no llegase, porque mide 70 metros y te pueden golpear por 70.000 sitios, te juro que también me he divertido muchísimo. En serio, me has hecho venirme arriba. A mí, que estaba muerto ya. A ver. Hace ya 7 horas con el té preparado por irme a la cama. Te lo juro. Me he levantado de la silla y todo. Hombre, a ver, es que yo qué sé. De hecho, el Terry lo he sacado porque me lo han pedido de fondo. Me han dicho, saca Terry. ¿Y por qué no has sacado a ya? Si ya querías vacilar. Bueno, vacilar. Reírte. Un Little Mac. Y te sacas la polla. A ver, me lo he pedido. Si no estuvieses aquí. Estábamos gritando. Estábamos gritando. No me voy a enterar, chiquillo. Yo qué sé. Nosotros te hemos escuchado reírte como un demente desde aquí. Pues vamos, tú me dices Little Mac y yo lo saco. Uf. Uf. Si no hay más. O sea, es que no sé. Si el chaval es tan bueno, de hecho, me ha dominado el set. Yo te pido el micro un poquito más. Podemos crear un torneo que se llame torneo de Kaji. Sí, tal cual. Y que no se puedan jugar campeones del meta. Uf. Todo random, total. Por favor, Armando. De hecho, eso, a ver, eso en el Smash existe. Hay torneos de mid-tears en el que se prohíben los top y los high-altos. Río, todo el mundo jugando Little Mac. Se acabó el torneo. Todo el mundo eso. Sí, ¿por qué no? O sea, yo lo vería bien. Yo jugaría, de hecho. Armando, Armando. El próximo torneo están baneados todos los high-tears. Y se llama torneo Kaji. El torneo Kaji. El torneo Kaji. Oh, bueno, eso. Todo el mundo jugando random. De hecho, me estoy arrepintiendo de haber sacado a Terry porque tendría que haber sacado la verdadera arma secreta. ¿Palutena? No, no, Wendy. ¿Cómo? Wendy. ¿Qué es Wendy? Wendy es un traje alternativo de Bowser Jr. Es la choni final. Es la super choni. De hecho, me estoy planteando en el siguiente torneo de la RPL ir full Wendy. No Snake, Wendy, de verdad. Armando, mete, mete en nómina Kaji, pero ya. Armando, dice que me metas en nómina no sé de qué, pero no. Por hacer el leche, no sé. Oh, tío. Creo que ha sido el momento del torneo, la verdad. A ver, la partida de Ganon… Ahora mismo la grand final me la suda un poco. A ver, la partida de Ganon también le sacan un homebow porque tiene una música que literalmente no es música. Son unos pescaditos que dan en las hojas que hacen de color. Pero como no hay hojas, no salen ni siquiera los rebotes. Así que es un sonido plano. Mi otra opción era, en otro mapa, que es el de Pikmin, poner sonidos de ambiente, que literalmente son grillos y esas cosas. Es gracioso. Es gracioso. Era otro film viable. Yo creo que Kaji ha cambiado el juego. Sí, sí. He cambiado el juego. O sea, estaba el Smash y luego el Kajis. El Kajis. Smash Kajis Ultimate. Oye, realmente, sacar Ganon no es tan de risa. Nairo, un jugador americano, hizo un reverse usando a Ganon. Eso estaba comentando durante el torneo. Digo, no sé si habéis visto el Ganondorf de Nairo, que es un dios del Olimpo, ese tío. Vamos, de hecho... ¿Ganó Evo con eso? ¿Qué, perdón? ¿Ganó Evo o solo eran cuartes? Ganó una partida. No sé si ganó el torneo. Pero vamos, que a Ganon realmente... A ver, yo he cambiado mucho de main, he estado cambiando mucho, pero yo en free play, con amigos y eso, en quedadas y eso, yo saco todo. O sea, yo creo que uso a casi todo el plantel menos a cuatro muñecos feos. Uf, cuando yo... Yo jugando con colegas suelo sacar a Little Mac, pero porque la gente no se espera la hiperarmadura de Little Mac en todos los ataques es más. Sí, bueno, yo por ejemplo, Mac es un personaje que no uso, por ejemplo, pero... Es bonito, es bonito. Terrily también. Ganon, tío, es que Ganon es... De hecho, el que menos usaba era Terry, de hecho. Pero, te he visto haciendo los combos arcade, como un cabrón. Bueno, a ver, realmente los combos de Terry son Jab, Jab, Power, Dak, no tiene nada. De hecho, ni siquiera hacia los inputs. A ver, voy a ser totalmente sincero. Tengo un mando por aquí. A ver, voy a ser totalmente sincero. Mira, si quiere, bueno. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Yo he hecho así, o sea... Si acaba de sacar un mando de bolsillo, ¿pero qué? ¿Doraemon o qué? He hecho así, el que me ha chacado el que se ve la... O sea, es que yo soy input de bicho. Y para el Heiser he hecho así. He hecho así, todo a mi la leche. Pero ha sido tremendo ese Heiser, ¿eh? Si ha fallado y me ha matado después. Ya, pero... Pero en un momento de wow, Heiser. No, pero a ver, realmente, ya que estaba eso, condenado, en plan de... Me condeno bien. Tenía pocas ganas de jugar también, en plan de venir muy cansado de winners. Y he dicho, oye, mira, al menos en vez de irme así tristón, he hecho una risa. Hombre... Y que la gente de más se desplique un poco, ¿no? Tú no sabes los clics que va... que ha tenido que sacar la gente. Venga, vamos con Treván de Sevilla, un jugador técnico 1-0, que se suicida en Calle de Ma. Vamos, Ganon, Dorf. No, y ha sido Ganon como podía ser, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Wendy, Wendy. Wendy tiene potencial, ya veréis. Wendy tiene que ser shitposting en el Esmafro. El shitposting en el Esmafro. Hombre, a ver, no vas a ver a nadie jugar a Wendy, eso te lo aseguro. No, no. Como Joseph Jr. y bueno, ¿y ahora mismo están en las Grand Finals o ya han acabado? Ahora es Grand Final. ¿Y estás haciendo una entrevista en vez de castear las Grand Finals? Evidentemente. No, no, que no ha empezado la Grand Final. Ah, vale, vale. Bueno, bueno, a ver, a ver, la Grand Final, hemos dicho, no empieces en el evento final hasta que no castemos a Calle. O sea, esto no... O sea, se lo he pedido a Armando, digo, Armando, quiero tener a Calle aquí a la mía, al menos un ratito, antes de que sea Grand Final y se peguen Mike y que, bueno, Mike le... También puedo, si me permitís, quiero aprovechar también para dejar una cosa clara, porque hay gente que cosas como esta las ves como disrespect o que faltas el respeto al evento. Yo discrepo, ¿vale? Sigue siendo un juego y me divierto como quiero. Es decir, voy a sacar al Ganon como puede haber sacado a mí. De todas formas, de todas formas, el disrespect, que es parte de la Smash Bros. Sí, sí, pero que no era un disrespect como tal, era reírme de mí mismo haciendo el tonto cuando, ¿sabes? Además, spameando el town que empieza a ir a... No, y con Ridley querías tirarme, quería verlo grande, en plan, ya que se acudió y no lo hizo grande, lo hacía grande. Oh, qué bueno. Pero vamos, no hay un contexto ni una razón, me quería reírme y ya está. Perfecto, esa es la esencia de jugar, al fin y al cabo. por mi parte no. Bueno, que tienes que añadir, que te hemos interrumpido un poco. No, interrumpirme, no, aquí los que saben del juego sois vosotros, yo, de los gustos. Que yo sé del juego, dice. Bueno, pues calli, ya está, qué cojones. Eso, personaje, personaje, ¿qué crees tú que debería aparecer ahora en la Grand Final? ¿En la Grand Final? Quitando, quitando, sí, quitando, quitando los main que van a sacar ya de posa. Quitando que main que va a jugar con Wolf e Iván va a jugar con Lucina. está el mundo de Yuppie en el que salen los personajes que yo quiero y está la realidad, la fría realidad, ¿no? Y, a ver, en Sevilla al menos yo creo que Michael va a estar siempre en la Grand Final, vas a ver a Wolf siempre. De hecho, si algún desaburre y saca el ganón va a ganar igual, o sea que Wolf es un adorno. Lo estábamos comentando, digo, Michael debería de permitirse un set de relax o rollo, una, un primer, o sea, como tiene el reset, que se lo tome de chill y juegue Little Mac o una cosa así. Puede hacerlo. Podría. También te digo puede llevarse a la Grand Final incluso. También te digo que hay una serie de jugadores, unos cuatro o cinco jugadores que son literalmente un salto, no un salto, sino dos en relación a los demás. Por ejemplo, yo no me siento de este nivel aunque hubiese ganado Iván de Sevilla en otro torneo. Eso porque tú estás en el seis, me parece. No, yo quedo quinto al final, he superado el seed que tenía. Pero eso da igual. Yo me refiero que aquí, por ejemplo, Hasku, Iván, Michael, Flanberry, aunque ha quedado el torneo un poco mal, son jugadores que tienen un nivel muy por encima. De hecho, de Kade, que tampoco ha venido, también es un monstruo. La cosa es que en este caso, pues, sexto en el seed, pero luego ha quedado quinto. Ah, bueno. De todas formas, lo que quiero decir es que no importa el personaje. Lo importante es que jueguen bien, que hagan plays, que es de chulo. O sea, una Lucina es tan divertida como el jugador la juegue. Ya está, no tiene más. Poca diversión le saco yo a una Lucina. A ver, pero también están jugando para ganar. Yo entiendo que juegan lo más defensivo posible. No es una cosa que puedas culparles por hacer eso, ¿sabes? No todos pueden ser como Kaji, se carganos, ¿vale? Eso lo hace Kaji porque está loco. No, también tengo el mindset así. ¡Viva Kaji! Bueno, eso es otra, porque lo estábamos comentando con Spooky. Kaji, Kaji, Kaki, Kaji, Kaji, G, pero G, o G como los canarios. Como los canarios, ¿verdad? De hecho, viene de los japonés. Kaji, G de fuego. El muchacho. Incendio significa el nombre. Es una mierda de Nick, ya lo sé. Lo tengo desde los 15 años. ¿Y por qué no juegas Incineroar? No, no. Ya que juegas Incineroar. A ver, pensamos que ese personaje es sorrende. Y segundo, no, a ver, de hecho, el nombre no tiene nada que ver con Smash siquiera, viene de antes. Ah, vale, va a traer a Hasko, supongo. Seguro que ahora también se lo pasa. Ahora viene la entrevista seria, claro. La entrevista, hostia, soy un cachondeo, qué bien. Hombre, eh. Oye, vosotros, ¿qué tenéis al realizador? ¿Por qué ha quitado lo de RPL y lo de que yo estoy hablando por Discord? ¿Y yo qué haces quitando las cosas de la pantalla? ¿Has quitado lo de RPL? ¿Cómo ha llegado Kashi y haces más espacio para él? Claro, es que como verás ocupo más espacio. Bueno, a ver. Es por si piqueabas el dragón. Con el dragón te refieres a Ridley, ¿verdad? Ah, vale, vale. Para mí va a ser el dragón, para mí, para mí el dragón va a ser siempre el darle. Sí, tampoco es la gran cosa el bicho. Qué tremendo. Pues bueno, ya está, ¿algo más? ¿Quieres añadir algo? ¡Juan Ganondorfio! Ganondorfio está guapo y Wendy más. Ya está, hasta luego, chavales. Pues muchas gracias. Muchas gracias.